Vamos a ver ahora la ejecución de la prueba con el SPSS. Nuestro estudio va a ser el siguiente. Vamos a analizar la influencia del género, hombres y mujeres, el tipo de intervención recibida, fuerza y flexibilidad y el peso levantado, 0, 2 y 5 kilos. Por tanto nuestro estudio se organiza de la siguiente forma, tenemos un factor entre sujetos que es el factor género, las personas que están en el grupo de mujeres no están en el grupo de hombres, son personas distintas y luego analizamos el dolor en diferentes condiciones, con 0 kilos, al realizar la abducción con 0 kilos, al realizar la abducción con 2 kilos y al realizarla con 5 kilos. Y además vemos qué ocurre en ese dolor y en esas condiciones cuando se ha recibido un tratamiento de fuerza y cuando se ha recibido un tratamiento de flexibilidad. Aquí todos los sujetos han recibido los dos tratamientos. Se ha utilizado un diseño de estudio que se llama crossover en el que hemos aplicado un tratamiento de fuerza en primer lugar, hemos dejado un periodo de blanqueo para conseguir que los pacientes estén otra vez en las condiciones en las que llegaron al estudio y luego un tratamiento de flexibilidad. Vamos a ver cuál de los dos tratamientos es más adecuado para el dolor. Una vez abierto el SPSS nos aparece en la vista de datos cuáles son los factores entre sujetos y los intrasujetos de nuestro estudio. Hemos dicho que contamos con un factor entre sujetos que es el género, si no nos acordamos de los valores con qué grupo se corresponde nos vamos a vista de variables y vemos que para el género tenemos un grupo de mujeres y un grupo de hombres, el 0 se corresponde con mujeres, el 1 con hombres. Nos vamos a vista de datos y vemos que tenemos en cuanto a los factores intrasujetos, el peso y el tipo de intervención recibida, es decir, tenemos para la variable dependiente dolor las dos condiciones, la primera es sin peso habiendo recibido un tratamiento de fuerza, la segunda es con dos kilos y habiendo recibido el tratamiento de fuerza, la tercera cinco kilos habiendo recibido el tratamiento de fuerza y luego lo mismo para flexibilidad, es decir, está medido el dolor sin carga con dos kilos y con cinco kilos habiendo recibido un tratamiento de flexibilidad y aquí están los valores del dolor medidos con la escala visual analógica. Bien, deberíamos comprobar antes de empezar el supuesto de normalidad y una vez comprobado, esto está explicado en tutoriales previos, iríamos a realizar la ejecución de la prueba en la pestaña analizar. Modelo lineal general, medidas repetidas. Ahora en la ventana que nos aparece le vamos a indicar el nombre del factor intrasujetos, aquí no nos está pidiendo el intrasujetos, sólo el intrasujetos. En primer lugar vamos a poner el peso que tiene tres niveles, es decir, los cero kilos, los dos y los cinco kilos, le vamos a dar a añadir y el segundo factor intrasujetos que es el tratamiento recibido, que tiene dos niveles, uno para fuerza y el otro para flexibilidad. Luego tenemos el nombre de la medida que es el nombre de la variable dependiente, en nuestro caso es el dolor durante la abducción, lo especificamos y le damos a añadir. Con esto ya le damos a definir y ahora vamos a seleccionar de todas las variables con las que cuenta nuestro estudio, cuáles son las que queremos analizar y en qué orden. Hemos puesto las variables intrasujetos aquí, con el orden primero peso y luego tratamiento. Peso tiene tres niveles, uno, dos y tres y el tratamiento tiene dos niveles, uno y dos, uno y dos y uno y dos. Es decir, que vamos a introducir la variable dependiente según el orden de las diferentes condiciones con las que hemos medido esa variable dependiente o dolor. Entonces vamos a seleccionar en primer caso la condición uno de peso que se corresponde con cero kilos y la condición uno de tratamiento que se corresponde con fuerza. Entonces vamos a seleccionar de las variables que tenemos el dolor sin peso tras intervención de fuerza. Luego tenemos la condición uno de peso que sigue siendo cero kilos o sin peso y la condición dos de tratamiento que es flexibilidad. Por tanto nos vamos aquí seleccionamos dolor sin peso tras intervención de flexibilidad y la pasamos a este lado. Luego seguimos con la condición dos de peso que son los dos kilos y la condición uno de tratamiento que es fuerza. Dos kilos tras intervención de fuerza la seleccionamos y luego lo mismo para dos kilos intervención de flexibilidad. Finalmente hay que seleccionar los de los cinco kilos, la condición tres de peso y la condición uno de tratamiento que es fuerza y la dos que es flexibilidad. Y ahora hay que especificarle los factores intersujetos. En esta casilla de aquí vamos a seleccionar el factor intersujetos que es en este caso el género. Le vamos a dar de la izquierda, lo vamos a pasar a la derecha y ahora ya vamos a indicarle qué es lo que le vamos a pedir al SPSS que nos reporte en el visor de resultados. En la primera pestaña vamos a dejarlo tal cual está. Podríamos, en lugar del factorial completo que es el modelo que incluye los tres factores que tenemos, los dos intrasujetos y el entre sujetos, podríamos querer personalizarlo y elegir alguno de ellos y dejar alguno al margen. No es nuestro caso, queremos solamente incluir todos los que tenemos y por tanto lo vamos a dejar como está por defecto. Y en cuanto a la suma de cuadrados, que sabemos que es la forma que tiene la ANOVA de calcular si existen diferencias estadísticamente significativas en las medias de los diferentes grupos, vamos a dejar por defecto también el tipo 3 que permite realizar la suma de cuadrados cuando no es homogéneo el número de personas que pertenece a cada uno de los grupos y se utiliza cuando tenemos todas las observaciones registradas, es decir, no hay ningún valor perdido, no hay ningún sujeto al que no se le haya registrado alguno de los valores de la variable dependiente. Vamos a darle a continuar y nos vamos a ir directamente a opciones y aquí vemos que tenemos todos los factores y todas las interacciones. Tenemos el factor género, peso y tratamiento y luego la interacción del primero con el segundo que es género por peso, el primero con el tercero que es género por tratamiento, el segundo con el tercero que es peso por tratamiento y el último que incluye todos los factores. Los vamos a pasar a la casilla de la derecha en la cual le estamos diciendo a la SPSS que queremos que nos muestre las medias para estos factores y para estas interacciones y con el fin de no ir aumentando el error de tipo 1 vamos a seleccionar, comparar los efectos principales y ajustar el intervalo de confianza con una de las tres opciones, elegiremos Bonferroni que es la más conservadora. Vamos además a indicarle cuáles son los estadísticos que necesitamos para esta prueba. Vamos a seleccionar estadísticos descriptivos en los que nos aparecerán la media y la desviación típica, las estimaciones del tamaño del efecto que es el valor de eta cuadrado parcial, la potencia observada que nos va a decir en caso de que no se cumple la esfericidad en aquellos factores que son intrasujetos, cuál es la aproximación en la que tenemos que basarnos para obtener los ratios f y finalmente las pruebas de homogeneidad que nos va a decir para el factor entre sujetos si se cumple o no el segundo supuesto que es el de homocedasticidad. Vamos a darle a continuar y ahora como ya sabemos por tutoriales previos como los que vimos en la nova factorial tanto entre sujetos como intrasujetos el SPSS no permite de forma automática obtener unas tablas que comparen por pares las medias de los diferentes grupos que componen la interacción de los factores. Por tanto la única forma que tenemos de hacerlo es introduciéndolo de forma manual con las líneas de código de la sintaxis a la cual se accede por la casilla de pegar y aquí nos aparece la sintaxis para nuestro estudio. Vemos que para cada uno de los factores aislados sí que nos ofrece unas tablas que comparan las diferentes medias y las ajustan con el estadístico de Bonferroni. Eso nos lo da para los tres factores pero no para la interacción de esos factores. A nosotros lo que más nos va a interesar va a ser comparar las medias por pares de grupos cuando tenemos en cuenta los tres factores juntos. La interacción de los tres factores es decir esta línea de aquí la línea 14 si vemos nos da las tablas para género por peso por tratamiento. Ahora habrá que indicarle que queremos que compare esas medias y las ajuste con Bonferroni. Para eso hay que copiar lo que sí que define automáticamente para los factores aislados que es la última parte de la línea y lo pego aquí donde tengo la línea de la interacción de los tres factores. Yo lo que le voy a pedir ahora son tablas que comparen las medias para esta interacción pero voy a necesitar tres tablas distintas. En una comparará las medias entre los pares de grupos que se forman en género es decir comparar las medias para hombres y mujeres. La segunda tabla que le voy a pedir va a comparar las medias para el factor peso es decir voy a aislar el resto de factores y voy a comparar si existen diferencias o no en el dolor cuando levantamos 0, 2 o 5 kilos y finalmente una tabla en la que compare las medias por pares en el factor tratamiento es decir lo que vamos a comparar es ese dolor cuando se realiza el gesto de abducción habiendo recibido un tratamiento de fuerza o habiendo recibido un tratamiento de flexibilidad. Por tanto voy a seleccionar toda la línea completa y voy a copiarla dos veces más para tener esas tres tablas. Vemos ahora que tenemos una tabla para género por peso por tratamiento otra para lo mismo y otra para lo mismo. Ahora qué es lo que nos queda especificarle lo que acabamos de comentar por qué factor vamos a comparar esos pares de medias. Vamos en primer lugar a compararlo por género. Hay que tener cuidado con meter la palabra que corresponde con cada uno de los factores exactamente igual como la hemos metido anteriormente sino no lo va a identificar. Luego vamos a comparar esas tablas por peso y lo mismo por el último de nuestros factores que es tratamiento. Con esto ya tendría la sintaxis completa según los objetivos de mi estudio. Entonces no hay que volver al visor de resultados únicamente desde aquí le podemos dar a ejecutar con la flecha verde y nos aparecerían los resultados de nuestro estudio. Aunque los resultados los vamos a ver con detenimiento en las diapositivas siguientes vamos a ver brevemente qué es lo que nos aparece en qué tablas nos aparecen en nuestros resultados. Vemos que tenemos en primer lugar la identificación de los factores tanto intra como intersujetos, los estadísticos descriptivos, los contrastes multivariados que no los vamos a utilizar en este estudio, la prueba de esfericidad de Mausley que comprueba el supuesto de esfericidad solamente para aquellos factores intrasujetos, la tabla principal para los factores intrasujetos que es esta de aquí, pruebas de efectos intrasujetos, el contraste del EVEN que nos sirve para comprobar la homocedasticidad en el factor intrasujetos, es decir el género y la prueba de los efectos intrasujetos que es la tabla principal para este tipo de factores. Y ahora nos aparecen las medias marginales estimadas que es lo que le hemos pedido en la casilla de opciones para cada uno de los factores por separado, es decir para el género, para el peso y para el tratamiento, esto es lo que hace automáticamente el SPSS que hemos comentado anteriormente que nos da las tablas para las comparaciones por pares de cada uno de los factores como podemos ver aquí, pero nosotros le hemos pedido tres tablas para la interacción, vemos las tres últimas que se corresponden con la interacción género por peso por tratamiento y vemos que nos genera unas tablas de comparaciones por pares para cada una de esas líneas de código que nosotros hemos introducido en la sintaxis. Entonces tendremos la primera que nos compara como hemos especificado las diferencias por género, luego la segunda nos las va a comparar por peso y la tercera que hemos pedido nos va a comparar las medias, si existen o no diferencias estadísticamente significativas por tratamiento.